Era lo que yo quería ser. Yo quería ser bandoneanista de todas las orquestas, inclusive quiero estar con Miguel Ángelis. El bandonean es un instrumento que estaba en mi casa. Yo siempre dije que yo tuve la universidad en una pieza de conventillo. El pan es una conexión entre lo tradicional y lo que viene. El abasto, yo creo que es el corazón tanguísico de la Ciudad de Buenos Aires. Él sabe todo sobre tango, todo. Puede hacer un arreglo completo en el momento. Ya en el momento en que vos estás escribiendo, estás improvisando. No hay nada, no hay nada. Los pictogramas los tenés en blanco. El abasto es otro de las personas que yo siento un agradecimiento, una deuda enorme. Fui el primer bandoneanista después de 40 años, como 30, no sé qué, todo con él. Y un día se compró una mano ensangrentada. Y viene y me pone una mano ensangrentada acá. Me dice, ¿no te da asco? Mi papá, cuando toca cada nota que toca, la siente. Si tiene que tocar 20, toca 20. Si tiene que tocar una, toca una. Tengo que saber cuál es el mejor bandoneanista. Bueno, la tenés que juntar a la cabeza mafia, a Pichuco, a Laurens, a Leopoldo, a Piazzolla. Bueno, yo soy Julio Pán y toco el bandonean y hago lo que puedo. Simplemente Julio Pán. El aplauso para el maestro. Gracias. 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 Gracias.